Muy bien, hace algunos minutos salieron desde el cuartel de bomberos voluntarios de Carmen de Patagones una dotación con destino al camino del Barrancoso, a unos cuantos kilómetros de Carmen de Patagones porque allí se está registrando un incendio de campo. Esta primera dotación está yendo para ese lugar, para tomar contacto sobre el terreno y ver qué es lo que está aconteciendo y si es necesario algún otro equipo que vaya para el lugar. Lo cierto es que este es el recorrido que inician los bomberos desde el cuartel rumbo al camino del Barrancoso. Más poquito noticias, no vamos a poder acceder hasta el lugar del campo porque no tenemos el vehículo adecuado. Estamos acompañando a algunas cuadras de los bomberos como lo hacemos habitualmente para que ustedes tengan precisiones de esta salida, que repito, es con destino al camino del Barrancoso. Allí hay un incendio de campo y van a trabajar sobre el particular. Seguramente con el correr de la tarde-noche tendremos imágenes de esa situación para compartir con todos aquellos que habitualmente siguen Mapuchito Noticias. Quidño yileros que inician a la tarde-noche tendremos. Bueno, les cuento Estamos saliendo por Avenida Perón Rumbo a la Avenida de la Constitución Seguramente cruzaremos Hacia lo que es El camino a la Villa 7 de Marzo O en su defecto El camino de la entrada De Cagliero, veremos cuál es la decisión que El camino a la Villa 7 de Marzo